En los casos del gobierno, nuestra sociedad no le da el lugar que la mujer se merece. Grandes diferencias salariales, discriminación e incremento de la pobreza son algunos de los desafíos que deben enfrentar día con día las más de 2 millones de mujeres costarricenses. De ellas, la mitad no se encuentra dentro de la fuerza laboral, muchas veces desalentadas ante los pocos cupos que puedan encontrar, además de que muy probablemente ganarían 20% menos que un hombre. Otras se dedican a labores domésticas y en la mayoría de los casos no cuentan con el apoyo de una pareja, lo que influye en que la tasa de pobreza sea mayor para este género. La brecha en educación se ha reducido, tanto así que ambos géneros están equiparados en cuanto al acceso a ella y la obtención de un título universitario. Pero las mujeres continúan su lucha, puesto que la problemática radica en que muchas veces terminan desempeñándose en labores para las que no estudiaron. La red de cuido y la ley de paternidad responsables son solo algunos esfuerzos de los que reconocen los derechos de las mujeres en el país. Aún así, la cultura es difícil de corregir, por lo que la sociedad debe redoblar las acciones para generar un verdadero cambio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!